Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar la URL de mi perfil de Facebook desde el celular por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Cuando nos damos de alta en Facebook la primera vez entramos con un correo y contraseña y seguidamente completamos nuestros datos nombre, apellidos y la URL estará personalizada y puedes encontrarte con un tipo de dirección pero normalmente hablando con los amigos nos pedimos en Facebook para añadirlos y compartir experiencias todos solemos escribir en el buscador de la red social el nombre y apellido de nuestro amigo pero llegué al problema, lo busco y no lo encuentro si no te encuentras la solución es personalizar la URL del perfil y es muy sencillo, te enseñamos a hacerlo paso a paso para colocar tu perfil de Facebook en el siguiente nivel entonces una vez acá en nuestro dispositivo queremos saber cómo cambiar la URL de nuestro perfil de Facebook y pues para ello sería de la siguiente manera vamos a irnos primeramente a la aplicación y una vez acá me voy a ir a las tres líneas horizontales que tengo en la parte superior derecha y ahora acá voy a entrar en mi perfil para enseñarte que URL es la que queremos cambiar le voy a dar acá en los tres puntos y le voy a dar aquí en enlace ok, entonces aquí tengo mi enlace vamos a ver, aquí tengo mi enlace y pues vamos a escribirlo por algún lado vamos a ir a escribir vamos a irnos acá en Google y voy a escribir mi enlace, ¿verdad? para enseñarlo de esta manera ok, tenemos mi enlace de esta manera que está acá ok, aquí vamos a verlo aquí lo tenemos, enlace sale que en Alexander 0, 0, 0, ok este sería mi enlace pero como cambio ese perfil o ese URL para así poder que se vea de una manera diferente para que nos cuente de manera diferente pues nos iremos a Facebook nuevamente y acá mismo en el menú vamos a irnos a las configuraciones y después a configuración y aquí vamos a entrar en centro de cuentas acá vamos a darle en perfiles y aquí le vamos a cambiar en nombre de usuario ok que fue lo que me salía aquí está Kenny Alexander Facebook esto que está acá era mi nombre de usuario de la URL aquí puedes cambiar tu nombre de usuario de la URL para que salga de otra manera ok como puedes ver aquí está Kenny Alexander 0, aquí está Kenny Alexander 0 entonces cambias tu URL tu nombre acá de la otra manera y pues aquí se va a poner tu URL de una manera diferente dependiendo del nombre que lo cambies o a lo que quieras escribir allí si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!